El Palito No Tiene Concha Debe ser que le da la sombra Cuando el palo está floreciendo Debe ser que le da la sombra Cuando el palo está floreciendo ¡Ay, ay, 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 ay! Yo lo quiero cambiar de sitio Para ver si el palito crece Yo lo quiero cambiar de sitio Para ver si el palito crece Lo pondré en un lugar bonito De seguro que allí florece Lo pondré en un lugar bonito De seguro que allí florece Pobre mi palito Queda mucha sombra Está muy sequito Por falta de concha ¡Gracias! 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 Pobre mi palito Queda mucha sombra Está muy sequito Por falta de concha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Anda! ¡Al jardín! ¡Al jardín me voy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quítate la concha! ¡Quítate la concha, Perú! ¡Gracias!